Operativo policial, más de 160 kilos de hojas de coca secuestró a la policía. Así es, estaban empaquetadas, listas para ser comercializadas. Primero se realizó un allanamiento en un lugar de venta de macetas que está sobre la ruta 8 y a 005, y luego en una quinta muy próxima además se encontraron armas y animales que estaban en cautiverio. Así es. Una pesquisa que desarrolla personal policial de la comisaria de Olver tiene como resultado, luego de las autorizaciones pertinentes, el registro de dos moradas se realizan en el sur de la ciudad de Río Cuarto, específicamente uno de los allanamientos sobre ruta 8 y a 005. Allí se secuestran 30 kilogramos aproximadamente de hoja de coca que se encontraban embaladas en cajas y también en paquetes de aproximadamente medio kilo. Entre otros elementos, allí se encuentran también armas de fuego, dos carabinas y aves silvestres. En ese procedimiento intervienen distintas unidades operativas, en el caso de la hoja de coca FPA, y siguiendo directivos obviamente de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Y por otro lado, se encuentra presente, o se hace presente también en el lugar, policía ambiental a los efectos de secuestrar tramperos que se encontraron en el lugar y las aves silvestres. En tanto, personal policial, en el marco de la investigación, proceden al secuestro de herramientas de mano, de elementos electrónicos, que también son puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal para conocer la procedencia de los mismos. ¿Es ilegal el consumo o la venta de hojas de coca? Bueno, en este marco se procedió a realizar las consultas pertinentes y se realiza el secuestro en el marco de actuaciones procesales, siguiendo directivas de la Secretaría, como indicamos. Este procedimiento también se complementa con uno que se realiza muy cerca del sector, a 500 metros sobre un camino vecinal, donde allí se secuestran 130 kilos o kilogramos de hoja de coca y otros elementos que se suman a la investigación. ¿Comesario, hay personas detenidas? Hay personas que fueron correctamente identificadas en el marco de las actuaciones.